En estos tiempos de los que la Argentina enfrenta una fenomenal sequía y donde los números en términos de ingresos son muy complicados, de cara al futuro, más allá del presente, aparecen dos elementos o por lo menos dos sectores como gran motorizadores, sectores que pueden traccionar para mejorar los ingresos de la Argentina, la competitividad argentina, son el minero y el energético. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Donofrio, él es abogado a cargo de la práctica de Derecho Minero en el Estudio Gónchil. Donofrio, buenas noches, Farage Cabral lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Gracias por estar en contacto con nosotros. El eje minero y esta expertise que tiene el doctor, me resulta muy atractivo para poder empezar a entender un poquito qué es lo que está pasando desde el punto de vista legal y fundamentalmente en lo que atañan las empresas en estos momentos hoy en el campo minero, digo, porque hay un elemento determinante, por lo menos un mineral que es hoy de lo que todos hablamos en la Argentina y que conocemos poco y que es el litio y hablamos para bien, para mal, hay protestas, hay discusiones, hay estados provinciales muy interesados en poder seguir manejando esto, hay otros sectores políticos que hablan de la importancia de que el Estado ingrese en el manejo, digo, ¿cuál es el panorama aquí? ¿En qué lugar estamos hoy en lo que respecta al litio, doctor? Bueno, en el tema del litio estamos en términos de reservorio, o sea, toda la reserva de litio que tenemos es la tercera del mundo, viene a Australia, viene Chile y venimos nosotros. A veces se lo pone a Bolivia también, lo que pasa es que Bolivia hay que diferenciar entre lo que es reserva y recursos. Reserva es cuando ya el mineral está estudiado y es factible de explotación económica. Bolivia, lamentablemente, ha estatizado la producción de litio en una empresa que se llama Yacimiento de Litios Bolivianos y desde el año 1990 prácticamente no ha tenido producción. Entonces tiene un gran recurso, pero no es como se califica el Instituto Geológico de Estados Unidos como una reserva. Entonces la Argentina, la verdad, que tiene entre el 9 y el 10% de las reservas mundiales, ¿no?, que es considerable, ¿no? Y aparte es el país con más proyectos de litio, lo que se dice en el pipeline, o sea, proyectos de litio son más o menos, hay tres ahora proyectos, más que proyectos, yacimientos de litio en producción, y hay 34 que están en diferentes etapas de desarrollo. Con lo cual se calcula que para el 2025 se van a estar produciendo 300.000 toneladas anuales de litio. O sea, si calculamos que la totalidad de la producción de litio en el mundo ahora está en 330.000 toneladas, más o menos el número del año 2022, nosotros estaríamos produciendo 300.000 toneladas, no dentro de mucho tiempo, 2025, ¿no? Son números, la verdad que... Mire, en mi opinión, hay dos factores. Como les decía, el primero es el reservorio, que es de calidad mundial, como el de vaca muerta, sheilgades y sheiloy. Acá tenemos la salmuera, son inmensos alares que se encuentran básicamente en Jujuy, Salta y Catamarca, que son relativamente fáciles de producir. Mire, el litio hacen unas especies de piletas y luego, que están a una altura de 3.000 metros, más o menos, se les agrega agua y las almueras, eso se va evaporando y después, con procesos químicos, se llega a lo que se llama el carbonato de litio, que es lo que luego va a la batería. Con lo cual, tenemos una cantidad de salares muy importante y con una facilidad para producirlo, que es mucho más fácil que la producción vía roca, ¿no? El litio está o vía salares o en roca, como está en Australia. Es mucho más costoso, más mano de obra intensiva, o sea que tenemos, la verdad, una ventaja muy importante en eso. Habría que, bueno, hacer llegar los caminos, el gas, la electricidad, porque son lugares donde no hay prácticamente nada, están prácticamente, digamos, por la altura y la ubicación que tienen, bueno, hay que poner mucha infraestructura y son proyectos de capital importante. En la existencia de estos 34 proyectos que usted menciona, es porque la legislación argentina es amigable con el capital para llegar al país, digo, ¿cuál es el elemento que determina esto? Digo, porque habitualmente solemos escuchar que si hay una cosa que suele surgir a nivel internacional es el tema de la falta de seguridad jurídica, es un latiguillo que solemos tener en la Argentina, digo, pero en este caso parece ser que hay una ley amigable con los inversores o los potenciales inversores en este tema. Sí, sí, se la califica como el, se llama market friendly, es la ley más, para temas mineros, de las más amigables del mundo. En realidad, amigable y estable, porque hace 30 años, con la ley de inversión minera del año 1993, cumple 30 años ahora, prácticamente todos los gobiernos de diferentes signos políticos que han pasado, nadie tocó el tema minero, ¿no? O sea, en el año 94 se modifica la constitución, los recursos mineros son de las provincias. Y luego tenemos la ley de inversiones mineras que le da estabilidad fiscal por 30 años, ¿no? O sea, 30 años uno tiene un proyecto minero, lo registra y por 30 años la carga impositiva total de ese proyecto no se la pueden cambiar, empeorar. Se puede mejorar, se beneficia de las rebajas impositivas, pero no se la puede encarecer. Con lo cual esto da un marco de estabilidad muy importante que no tiene ninguna otra industria en la Argentina. Por eso, todos los gobiernos, esto fue en el gobierno de Menem, en mayo del 93, sale esta ley, y bueno, fue el gran boom minero argentino que empezó con el cobre y el oro, luego los precios cayeron, y ahora, bueno, ha vuelto con el tema del litio, ¿no? De manera, porque bueno, está todo el tema de la migración hacia los autos eléctricos, que la demanda en China, en Europa, va a ser gigante, ¿no? Doctor Donofrio, ustedes en el estudio de Bonchil han trabajado el tema de funciones, acá están trabajando en algún proyecto en especial, digo, lo que uno puede conocer, digo, en general acá hay una reserva fundamentalmente por cuestiones legales, digo, pero a modo general, ¿ustedes están trabajando en estos temas? Sí, sí, hemos trabajado en due diligence para clientes que la verdad vienen de China, han venido de Australia, hay canadienses, la verdad que hay un movimiento tremendo y hay una competencia entre los países, le diría, hay una gran preocupación de Estados Unidos por no quedarse atrás, pero bueno, los chinos, como la verdad, resuelven más rápido, porque hay una sola decisión ahí que parte, generalmente son todas empresas estatales, y bueno, ahí están mucho también los australianos, canadienses, y la verdad que, aparte, el litio tiene un costo de extracción de más o menos de 4.000 dólares la tonelada, y se está vendiendo, bueno, llegó a estar en 80.000 dólares la tonelada, ahora está alrededor de los 32, 35, o sea, la recuperación de la inversión es muy rápida, ¿no? Y claro, hay muchas consultas, hay muchos argentinos que tienen proyectos, están tratando de vender, obviamente, y bueno, hay, o sea, lo que dificulta es el cepo cambiario, ¿no? El cepo, la verdad que frena todo, porque bueno, uno invierte 400 millones de dólares, cuando los trae acá le quedaron 200, ¿no? Los pasa a dólar oficial, al MUC, etcétera, entonces hay muchas compras, pero muchas decisiones de inversión están a la espera de que se libere el régimen cambiario para, bueno, para poder traer y también pagar, sacar dólares afuera, pagar dividendos, porque en este momento está penalizado todo, la entrada, la salida, está muy complicado, pero eso todo el mundo está descartando que, sea quien sea que gane, en las elecciones de este año, el tema del cepo hay que destrabarlo, porque si no es imposible. Sí, el esquema, lo que están planteando también, por lo menos los candidatos con mayor potencial hoy, digo, es que la gradualidad va a existir y que no va a ser levantamiento inmediato, digo, en términos del esquema, pero bueno, es algo que ya vamos a ver en el corto plazo. Una cosa que me interesó de lo que usted dijo recién es el tema del precio de llegar a los 80.000, ahora en el 39.000, digo, es que a diferencia del petróleo, por ejemplo, o de la soja, de los granos, no tenemos un precio de referencia, ¿y por qué no tenemos un precio de referencia del litio? Porque esto de que pase de 89.000 a 39.000, si bien el negocio está igual, y es difícil negociar esto, ¿sí? Sí, sí, se fija básicamente por el mercado spot de las compras de China, ahora como China dejó de comprar un poco, se cayó el precio bastante, entonces no hay como una bolsa, no hay como un mercado único, los que más compran mineral son los chinos, porque son los que tienen las grandes fábricas de batería, entonces se fija de esa manera, pero bueno, todos los proyectos... ¿Es plena oferta y demanda, entonces, hoy el mercado líquido? Claro, plena oferta y demanda, se calcula más o menos un precio de 17.000 a 20.000 dólares para los proyectos, o sea, para hacer el cash flow de los proyectos, más o menos se fija un precio entre 17.000 y 20.000 hoy en día, ¿no? O sea, están contando que va a seguir un poquito la baja, pero también la oferta va a aumentar mucho, ¿no? Porque hay muchos proyectos. Nosotros estamos muy bien comparados con Chile, que ha tomado malas decisiones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Han anunciado, bueno, el gobierno de Chile ha anunciado una estrategia, primero que todos los proyectos pasan, operan bajo contrato con el Estado, ¿no? Y después... Como sucede con el cobre, por ejemplo. Claro, claro, y bueno, el gobierno de Boric anunció una estrategia nacional para desarrollar el litio con participación del Estado y valor agregado dentro del país. Lo anunció, bueno, y no lo llevó a... Esto iba de la mano de la reforma a la Constitución, un montón de cosas que al final se quedaron... Pero bueno, la reacción en la industria fue bastante negativa y muchas empresas que tienen proyectos en Chile y en Argentina, bueno, están priorizando los proyectos en Argentina, que la verdad están bastante... con una legislación más ventajosa que Chile, y bueno, ni hablar Bolivia, ¿no? Que los únicos que han hecho algún acuerdo son los chinos, pero bueno, está todo por ver. La última, doctor, le agradezco la predisposición de hablar con nosotros, y tiene mucho de coyuntura lo que voy a preguntar, y tiene que ver con una especie de desconocimiento, pero en el que uno como periodista forma parte de la cotidianidad de la información, y de repente en Jujuy el gobernador Morales impuso una reforma constitucional, y uno de los principales detonadores de un espacio de conflicto con los pueblos originarios hoy es el temor de los pueblos originarios respecto a la propiedad de los lugares que fundamentalmente de alguna forma tienen que ver con los salares. Esto en términos legales. Ustedes tienen información, es así, en otros lugares, cómo se ha resuelto una situación similar, si la hubo. Sí, sí, bueno, yo la verdad estuve, para esta charla estuve mirando un poquito la reforma de la constitución que hicieron en Jujuy, y no agrega mucho más de lo que ya estaba, o sea, en términos de minería, o sea, dice que, aparte hay todo un mecanismo de consulta a los pueblos originarios para los proyectos mirando, que es lo que llama la licencia social, eso está puesto en la legislación minera ambiental de Jujuy, o sea, no, se mezcló con el tema de los cortes de ruta, pero en lo que es en la parte minera, que en Jujuy, la verdad que no cambia. Sí, sí ha habido un problema serio en La Rioja, que directamente sacaron una ley cancelando todos los proyectos de litio, todos los pedimentos y los permisos de litio por ley provincial. Igual es fácil cuando no hay litio, ¿no? Porque no hay ningún proyecto de litio en La Rioja, pero bueno, sacaron una ley que, la verdad, cayó muy mal en la CAEM, en la Cámara de Empresas Mineras, etcétera, y bueno, hay juicios en todos lados, porque en realidad no es facultad de una provincia cambiar el código de minería, que es, o sea, todos los títulos mineros están en base a un código de fondo federal, que es el código minero, que es del año 1886, tiene muchísimo tiempo, y una provincia no puede decir, bueno, el recurso estratégico es el litio, y doy de baja, cancelo todos los pedimentos en curso, había empresas que, si bien no hay yacimientos en producción, había un montón de empresas que habían empezado a perforar, etcétera, y bueno, la verdad que se frenó todo en La Rioja, y bueno, hay un montón de abogados, todo haciendo juicio, porque bueno, esto es inconstitucional, ¿no? Porque bueno, es una facultad que la provincia ha delegado en la nación, los códigos de fondo, el código de minería entre ellos, y no puede, por una ley provincial, cambiarlo, ¿no? O sea, así que, y lo de Jujuy, la verdad que, bueno, habrá que esperar que pase un poco la... En ver cómo evoluciona el tema. Sí, 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 no, no, la verdad que no... Obviamente las protestas son por el... Es una actividad productiva, los sueldos son muy buenos, y bueno, me hace acordar cuando fue, cuando empezó el boom de la minería en los 90, empezaron a aparecer los autoconvocados, eran gente ambientalista, etcétera, pero con mucha política, y bueno, la verdad que lograron frenar la minería de gran escala en provincias como Chubut, en Mendoza, nunca más pudo hacerse minería de plata, de oro, y bueno, eso causó mucho daño, duró como 5 o 6 años, y nunca más volvió. Y bueno, ahora es un poco por el lado de los pueblos originarios, que bueno, pero bueno, ahí esperemos que esto lo puedan resolver, porque aparte está previsto todo el mecanismo de consultas, está muy establecido por ley, o sea, no hay nada que no se haga, si hay mucha oposición, bueno, es muy difícil que salga un proyecto minero. Doctor, quedamos para seguir hablando, el tema litio es el futuro, y además también poder ampliarlo a otros rubros de explotación minera que son su especialidad. Doctor Alejandro Donofrio, abogado a cargo de la práctica en Derecho Minero en el estudio Bonchil, acá con nosotros en Punto de Referencia.